En un instante es mucho más deporte en esta edición de Día Viernes aquí en Noticiero 9 al Mediodía. Ahora volvemos a hablar de escultores, ya no de la Bienal Internacional de Esculturas aquí en la localidad de Resistencia, sino que nos trasladamos al interior provincial. Vamos hasta Juan José Castelli porque se está llevando adelante la octava edición de encuentro de escultores de carácter internacional. Y estas son las imágenes. Presente, la característica es que después que se realiza la Bienal en Resistencia, aquí se hace no un concurso, sino un encuentro de escultores, donde los escultores donan sus obras para la ciudad. Acá no hay ganadores, acá no hay competencia, pero sí hay ganas, hay mucho compromiso y hay muchas ganas de apostar al arte. Lo que nos ha llamado la atención es que mucha gente de otras provincias se ve que están vacacionando por aquí y se dieron cita a esta hermosa fiesta que también, como decíamos por la Bienal, es una fiesta popular y que nos sirve a nosotros los diputados mantenernos en contacto con la gente, hacerles conocer nuestro trabajo, que sepan de qué se trata la función de un diputado dentro de la legislatura. Esperemos de que ellos también puedan disfrutar de este encuentro que año a año va creciendo. Castelli recibe a sus artistas, a sus escultores y de alguna forma, bueno, toda la comunidad se moviliza. Estoy muy orgullosa de que se pueda activar nuevamente este encuentro de escultores de distintos lados internacionales que están participando, los emprendedores locales, artesanos de nuestros pueblos originarios también están participando después de un año difícil, pandémico. Así que bueno, estamos contentos, nosotros vamos a donar una de estas esculturas para que sea emplazada acá en las ciudades del Poder Legislativo, porque queremos seguir colaborando, queremos seguir apostando en nuestro granito de arena desde el lugar en el que nos toca y en eso los 32 legisladores estamos de acuerdo.